Y ahorita viene Noelandia y actualmente somos el parque más grande en Latinoamérica con villa iluminada y bueno, temática de Navidad. Entonces ahorita estamos invitando a todos los medios y toda la gente que nos pueda visitar. Nosotros tenemos más de 30 actividades recreativas en el parque para toda la familia. Contamos con lo que es Noelandia, que le pueden disfrutar al que es la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Contamos con 8 escenarios que se colocan simultáneamente en el parque para que nos pueda disfrutar toda la familia. Tenemos la granja, el casquillo del señor Clos, tenemos la fábrica de corretes, el recorrido jurásico polar, el bosque nórdico, gente de otros y la gran proyección de nuestra posada mexicana. Aparte de que bueno, vamos teniendo diferentes actividades, sorpresas y dinámicas en los fines de semana. Hasta el 8 de enero vamos a abrir de manera diaria, de 10 de la mañana a 9 de la noche. De 10 a 6 son actividades recreativas durante el día y de 6 a 9 son todos los escenarios y espectáculos nocturnos de Noelandia. La entrada general está en 380 pesos por persona y ya están todas las actividades incluidas. Menores de 3 años entran gratis y adultos mayores con un gen y niños menores de 1.15 metros pagan 190 pesos. Te digo, ya viene incluido todo en lo que es el paquete. Si la gente nada más desea visitar lo que es Noelandia de 6 de la tarde a 9 de la noche, tiene un pozo de entrada general de 180 pesos por persona. La temporada navideña tenemos el laberinto zoo, que también el laberinto está totalmente iluminado. Entonces es una experiencia totalmente mágica porque conforme vas avanzando vas encontrando diferentes escenarios, todo ahorita con la iluminación de Navidad. Tenemos locas, tirolesas, muro para escalar, el robón, límite de la montaña, la granja temática, el castillo de las aves, actividades que son muy atractivas para los niños y bueno, actividades también para los adultos. También tenemos lo que es el volcán Jurásico, que es para toda la familia. Y es una atracción bastante padre porque está inmersa en lo que es toda la naturaleza de ahí de la propia región.